Se integra una persona más a esta discusión sobre lo que pasó con la selección chilena. Estamos todos sobre excitados. Jorge Peineta Garcés, bienvenido. Profe, ¿cómo estás? Adelante. Tome acierto, ¿no? Hola, gente. ¿Cómo está Maricela? Porque el profe viene con las noticias fresquitas. Le presento a Helo Esugni. Está Maricela Santigáñez. Feliz padre. ¿Viste un lado de la clase? Sí. Corriendo. Jorge, ¿qué te pareció el partido? Tú vienes llegando ahí del estadio, ¿cómo lo viviste? Hubo dos partidos. Yo lo viví de dos maneras. El primer tiempo soñado, que era lo que esperábamos de Chile hace rato, o a lo que nos tenía acostumbrados desde hace mucho tiempo a esta parte. Conversaba con unos medios de comunicación en el entretiempo y le dije, el segundo tiempo vamos a ver otro partido. Y así fue hasta justamente cuando venían saliendo los mismos compañeros de ustedes de Radiales me decían, tenías razón, otro partido. Y llego al auto y hace el segundo gol Chile. Así que de ahí en adelante, solo escuchando lo que... Y el segundo gol está ahí en el auto. Claro, porque por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes. Por si están más de esta hora. O sea, el análisis va a quedar cojo por culpa de nosotros. Yo estaba de maquillaje al lado de él y se me salieron unos improperios, unas cosas raras. Yo decía, nos van a odiar todos por esto. Menos él, porque como no están ahí con el fútbol, llegó a su radio normal, sin ningún problema. Y yo que estoy aquí en el canal de la once de la mañana. De la once. El empleado del mes. Oye, analicemos el partido en la pizarrita. Ya tan rápido acaba de terminar. Al tiro nomás, po. Bueno, vamos. Dense vuelta todo nomás, como en el living, ¿ah? Vamos. ¿Para dónde pongo la pizarra, señor director? ¿Usted me va a dar? Está el peineta hoy día. Está el peineta, po. Estuvo a punto sin óptar. Acá, ustedes me dicen, ¿ah? Que anduvo muy bien una vez más. Ahí. Pum, 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 tranquilo. Se nos arranca Bravo, ¿ah? Se nos arranca. Está inquieto, sí. Ya. Ahí está la línea de tres. Ahí está la línea de tres. Bueno, empecemos por Bravo. Bueno, Bravo nos tiene acostumbrados, digamos, a sus actuaciones normales. El número uno de Chile. Normales. Luego, esta mal llamada línea de tres, porque jamás se puede jugar con tres hombres en línea, es un libero y dos stopper. Me parece que hicieron una función muy buena y sorprendió a mucha gente. El trabajo de... Carita. De Jara. ¡Jara! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El es el Caguaro? La verdad es que a muchos nos sorprendió el cambio, porque Sampaoli, bueno, acentuaba más el tema, se preocupaba mucho más del tema de velocidad que de altura. Y a todos nos preocupaba mucho más el tema de altura, y creo que González lo estaba haciendo muy bien. ¿Qué pasó con la altura de Uruguay? ¿Por qué no se vieron grandes pelotas riesgosas, aéreas? ¿Sabes qué pasa? Que creo que a la altura tú no necesitas ser muy alto, necesitas manejar mejor los tiempos, el timing, el timing, mover al rival. Para Geli, esto es álgebra, mira cómo está el balco. Estar muy concentrado. La media estatura de los uruguayos son siete centímetros más que los nuestros. Pero la concentración de hoy día fue un cien por ciento más de los chilenos, y eso es más importante. ¿Y en el medio campo qué pasó? Yo creo que, mira, si nosotros hablamos de lo que hizo Chile en defensa, fue muy importante lo que hicieron estos chicos en el medio. Yo creo que nosotros, el trabajo que se hizo acá fue fundamental. La próxima vez, quiero otras fichas, señor director. ¿Quién está aquí? Oye, las fichas, se nos arrancan los jugadores, ahí sí. Osejur, Osejur trabajó acá y con el chico Mena. Me dicen que hay un bautizo que por eso se están corriendo todo. Mena y Osejur, yo lo dije antes del partido, me pensé que esto era una sociedad muy importante para el partido de hoy. Ya. Para no dejar proyectar a los laterales de Uruguay, que así no fue, y para nosotros poder inquietar mucho. Y de hecho, como siempre, todo lo que empieza por fuera en el fútbol termina aquí adentro. Mena y Osejur tenían que jugar de la mano. Y el primer gol de Chile fue justamente por este sector, y el rebote, y el gol de Paredes, que fue muy bien convocado a la selección. Oiga, profe, yo que estaba siguiendo el partido por Twitter, a Osejur lo hicieron. ¿Cómo lo sintió usted? Tuo al debe, ¿o no? Yo creo que funcionó mejor que en el partido anterior. La gente en Twitter es más larga. La gente en Twitter. Sí, es verdad. Pero lo estaba liquidando antes del primer gol, yo creo. Sí, así la gente en Twitter. Chile, como generalmente es, tú sabes que somos exitistas, vamos ganando, somos los mejores, nos hacen un gol y perdemos, somos los peores. Entrevistas a un hincha después de un partido derrotado, son todos horribles. Y cuando se gana un partido, son todos los mejores del mundo. Somos muy cíclicos en ese aspecto. Hay mucha expectativa con la mitad de cancha, con la figura del 10. ¿Cuál es su evolución con respecto a la mitad, profe? Es que cuando no llegue Valdivia no vamos a tener el 10 que todos esperábamos. Porque me parece que un jugador como Valdivia no nos podemos permitir el lujo desde que nació futbolísticamente hasta ahora, de tenerlo fuera. Porque en el mundo me parece que deben quedar dos o tres jugadores como él. Uno está Romal Diquelme, que viene recién jugando y que se permite el lujo de estar fuera y volver. ¿Estás de acuerdo con la medida de Bielsa? Hay muchas cosas que yo estuve de acuerdo con Bielsa y otras que no. ¿Pero cómo tiene algo respecto a eso? Yo creo que Bielsa educó a Valdivia. Acuérdate que lo dejó en la banca mucho rato, que lo tuvo ahí medio castigado. Hasta que el cabro de ahí yo creo que aprendió un poco. No sé si aprendió mucho. Pero bueno, ahí tuvo los resultados que tuvo y ahí estuvo en la selección. ¿Es cuando no tuvimos más? Claro, es que el bautizazo con Borghi ahí que lo acabó. Por eso te digo, eso es posterior a Bielsa. Yo creo que a un tipo como Valdivia tiene que jugar a lo Valdivia. ¿Cómo así? A lo Valdivia porque estos números 10 que han ido un poco en extinción son quizás culpabilidad o gran culpabilidad de nosotros los técnicos. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo corra hoy día, que todo el mundo tenga el mismo desgaste, que el tipo marque, que el tipo presione. Y hoy por hoy se ha perdido eso. Y yo creo que en el fútbol, como en muchas actividades de la vida, necesitas el cerebro y el que trabaja. ¿Se acuerda como el pibe Valderrama, profesor? Que en su metro cuadrado no... Claro, bueno, por ejemplo. Pero así como el pibe hubo tantos. Sí. Aymar, por ejemplo. Pelo, atenta que después le vamos a hacer una prueba de esto. Hay una serie... ¿De qué? ¿De fútbol? ¿De qué? No entiende nada. No, si ella no... Estamos hablando de los diez. Aymar, Valderrama... Los diez, los que están antes del once. Riquelme. Eso, fue del nueve, entre los dos. No, no se preocupe, está lo mismo. Entonces... Tomamos nota. Pero, pero, mira, dentro de todo, dentro de todo, Matías es un jugador con mucho talento. Matías cuando está con confianza, que es la que le dio Bielsa en su minuto, Matías... Y en el gran momento de los cinco o cuatro escudetos de Colo-Colo, Matías fue importantísimo. Y se nota de inmediato cómo cambia el ritmo ofensivo. Matías Fernández en la mitad de gancha. Matías es muy importante. Yo creo que Aránguiz también ha sido un jugador muy regular últimamente. La inclusión hoy día de Díaz en el medio fue fundamental también. Yo creo que en general no hubo puntos bajos. El chico Vargas cuando aparece con su velocidad es importantísimo.